Seguimos en esta cancha 1, está sacando Mariano, 2-5. Acá va a ser un punto muy bueno, exigiendo ir a la red a Juan, que ella va a responder bien, pero después la golea. Fue inalcanzable. Ancho es al revés, muy potente iba, se le pasó un poco de rosca. Últimamente buscó con el revés golpes ofensivos, ahora la doble falta. Sian Sissi fue a bolear antes de que pique la pelota, le perjudicó la devolución, tiene 15.40 un doble match point ahora para Juan Cafiero. Hoy perdió a su hermano hace un ratito acá, vamos a ver si él por lo menos se puede pegar el punto. Y ahí está, con la doble falta, se acabó el partido. Juan Alberto Cafiero, o Juan Eduardo, perdón, son iguales. Juan Eduardo Cafiero, 6-1, 6-2. Sobre Mariano López Díaz, informó de la cancha 1 de teléfonos para circuito de tenis, Felipe Lugones.